¡Vamos a presentarles todos los éxitos del rey Guajiro! ¡El cantando lo más completico de nuestro pueblo! ¡Viene Choro! ¡Viene el artista de todas las generaciones! ¡Señoras y señores! ¡Viene! ¡Prepárate, Bates! ¡Aquí está! ¡Recibe con una fuerte bulla porque llegó! ¡Juro! ¡Juro, mira! ¡Oye! ¡Juro! ¡Ay, ya está bueno! ¡No puedo respirar! ¡Que tú no estás aquí! ¡Juro! ¡Ay, ve! ¡No entiendo! ¡Realmente no comprendo! ¡Por qué ahora te quiere decir! ¡Aquí está! ¡Toca! Pero cálmate, baila pues, gente la nota y relájate Pero cálmate, baila pues, gente que sigue y relájate Pero cálmate, baila pues, gente la nota Y de todos con la mano arriba, 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 arriba Todo el mundo arriba, 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 sube ¿Dónde están las mujeres bonitas? Las mujeres solteras Con la mano arriba, todos, 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 arriba ¿Dónde están mi gente de mate? Un saludo a la gente que está allá atrás, arriba, arriba, que fuga Compadre Nilson, coronel Oye, Nilson El futuro, el futuro Arriba, 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 que fuga Ay, es muy triste tener que terminar, si tú sigues así Ay, ve, no hay chiste, ya inventé mi error ¿Qué más queréis de mí? Esa noche no tenía importancia Que me refugio para demostrar ¿Qué iba a hacer si yo le caí en gracia? ¿Qué iba a hacer si me desoblaba? Ella sabe que tú eres mi reina Ella sabe que yo sí te aboró Solo es parvo en el chimbote Pero es solo un gorro y más duro Pero cálmate, suéltate Y entre la noche relájate Pero cálmate, baila fue Vente a seguir relájate Pero cálmate, baila fue Este es la noche Y de lodo al punto arriba, arriba, que... Pero cálmate, suéltate Y entre la noche relájate Pero cálmate, baila fue Histeria, histeria, histeria ¡Uno, bella rosa! Pero cálmate Suéltate Y entre la noche relájate Pero cálmate Una bulla más ¡Qué! ¡Muchas gracias, mi gente!